Bueno, si pasamos por aquí, a ver, me deja, vale, ahí teníamos la parte de arriba de la base, esto es para, bueno, ya señalaré pa' qué es, aquí tenemos las escaleritas que bajan a la, el saloncito que tengo aquí abajo, de acuerdo, pero vamos a ver primero esta zona que tengo por aquí, esta es una pequeña salida que hice por aquí, está bien decorada como un túnel, aquí tengo striders, o caballitos del diablo como les digo yo, para, bueno, ir alimentándolos, una salida, por aquí tengo cultivo de árboles para hacer madera de esa, y aquí, pues, una zona donde extraí un montón de lava para llevarla a la presa, que ahora después la veremos. Y aquí, pues, bueno, se puede ver toda la lava, o parte, sí, toda la lava que, que, que es aquí.